¿Qué van a hacer Lucas? Van a hacer una asistencia de backflip, como veis aquí mi compañero Lías está intentando el backflip De momento no lo tiene tan bien, pero con esta asistencia de estos dos señores de aquí lo vamos a lograr Dale, chicos, backflip por favor ¡Olé! Mi compañero Lías se acaba de sacar backflip con estos dos compañeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entra, entra, cien por cien ¿Dónde he visto, chaval? ¡Salvada, eh! ¡Salvada! ¡Salvada! ¡Estamos sketching! ¡Jajaja! ¡Lo he traído porque bajo el pecho ya está ahí me levantó! ¡Y este es el tío! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Y este es el tío! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!